¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Hoy es martes 1 de junio del año 2021. Feliz día a todos los niños y niñas de nuestro país. Hoy que se celebra el Día del Niño. Gracias también a ustedes por preferir informarse con nosotros y a nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras. Siempre están pendientes de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales a través de www.canal12.com.ni. Vamos en más preámbulo al desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos dando seguimiento al caso de la Fundación Violeta Barrios. Y es que los familiares de dos extrabajadores de esa organización no gubernamental aseguran que desde el pasado sábado que fueron retenidos por agentes de la policía en sus viviendas, no saben absolutamente nada de ellos. Se les dijo que estaban en la dirección de auxilio judicial, conocido como El Chipote. Sin embargo, hasta esta hora no han podido verlos. Denuncian. Veamos. Porque yo necesito verlo porque no sé. Se lo llevaron, lo sacaron arbitrariamente de mi casa y yo quiero ver si no me lo golpearon y que me lo están haciendo. ¿Qué fue lo que le dijeron cuando ellos entraron a la casa, cuando llegaron a la casa? ¿Te gusta dar la palabra acá con Dani? Tengo entendido de que a su hija e incluso a usted, también familiares del otro atendido que creo que no están aquí, lo han estado accediendo. Incluso les han dado persecución en días anteriores. Desde tres semanas antes de que comenzara todo. ¿Qué es lo que? Cuéntenme al detalle qué es lo que ha visto y observado. Yo estoy en mi colonia, yo estoy en la última calle. Entonces, nos conocemos y conocemos los vehículos de todos los vecinos. Entonces, observaba que al lado derecho de mi casa, a tres casas, se parqueaba un carro, un plomo. Marca, podemos decir Hyundai. Después, al lado derecho, estaba una esquina y ahí se me ponían dos motorizados. Yo sabía, también, ¿cómo me daba cuenta? A la par de mi casa hay una venta. Entonces, ellos se bajaban a comprar y la señora tiene una banquita en frente de su casa. Entonces, ahí se llegaban a sentar. Y descaradamente, con teléfono viendo, y eso fue durante tres semanas. Tres semanas. Me gustaría, con la doctora Orieta o la doctora Ailin, sabemos que el Tribunal de Apelaciones rechazó los recursos de amparo que ustedes introdujeron. Como sabemos, se maneja toda el judicial. Me gustaría saber el detalle de cuál sería la siguiente movida judicial en cuanto a la defensa, teniendo en cuenta que el Tribunal de Apelaciones ya falló en contra de la solicitud. ¿Cuál sería específicamente la siguiente acción legal que harían ustedes? Sí, reitero que estamos como equipo valorando todas las posibilidades recluidas, desaparecidas aún, porque físicamente no se han podido ver, no se han podido conocer cómo están. Sin embargo, ¿verdad? Estamos trabajando en ello arduamente. Sí, las causas de rechazo de los recursos que fueron presentados fue sencillamente por improcedencia, ya que en criterio de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua, no cabía ninguno de esos recursos y, por lo tanto, lo declararon improcedente de forma muy expedita. Ahí teníamos a los familiares de los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios, particularmente hablamos del ex contador de esa organización y también el ex administrador de ese organismo. Vamos a continuar siempre sobre estos temas. La Fiscalía continúa el proceso de investigación por presunto lavado de dinero en contra de la organización antes mencionada. Esta mañana continúan compareciendo las personas a quienes el Ministerio Público ha girado citatoria. Hoy le correspondió desde muy temprano a la periodista Patricia Orozco y también al sociólogo Cirilo Otero. Al salir de la entrevista con los fiscales, ambos personalidades salieron a los medios de comunicación a brindar su declaración respecto a lo que habían compartido con el Ministerio Público. Fue una entrevista, me dijeron que la clasificación de mi presencia era como testigo y cuál había sido la relación con la Fundación. Ya expliqué lo que sabía y después preguntas normales, generales del tema. Nada especial, nada que me pareciera coaccionar o por el estilo. ¿Pero cómo testigo? O sea, es decir, solo por tu opinión, porque nunca has recibido apoyo de la Fundación Violeta Barrios. Sí, mi opinión fundamentalmente es eso. ¿Cuál es su vínculo? ¿Cuál es su vínculo de la Fundación? ¿Perdón? ¿Era su opinión sobre la Fundación? Así es. ¿Qué opinas? ¿Ah? ¿Era sobre lo que opinabas de la Fundación? ¿Eso fue lo que preguntabas? Sí, nos preguntaron que cuál había sido la relación, cuánto tiempo la conocía. Pues como ciudadano de este país, conozco la Fundación. ¿Usted particularmente no tiene una vinculación con la Fundación? No. ¿No ha trabajado? No, no, no. ¿Cómo interpreta entonces esta citatoria que le hace el Ministerio Público en el contexto que se vive en Nicaragua? Frente a una dictadura como la que tenemos, pueden hacer citas de cualquier tipo. Aquí no tenemos ley en el país, no hay estructura gubernamental. Entonces, a mí no me extraña que me citen y me pregunten y me digan que debo de explicar. ¿Pero no le hicieron preguntas inquisitivas? Ninguna, ninguna que yo considere. ¿Y particularmente usted cómo considera, cómo valora su citatoria? ¿Qué es lo que pensó cuando lo citaron? Es que te diría lo mismo que te dije anteriormente. Frente a una dictadura esperas cualquier cosa. Te pueden citar, te pueden decir cosas desagradables. Me preguntaron 40.000 cosas al detalle de Onda Local y la relación de Onda Local con la Fundación Violeta. Hasta de la convocatoria a los medios de comunicación, hasta del personal que trabaja ahí. En algún momento nos quisieron poner como trabajadores de la Fundación al equipo de Onda Local. Y yo les dije que no, que nosotros éramos independientes, realmente autónomos. No éramos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Quiero decirles, pese a que algunos colegas han dicho que muy lindos, no son lindos. Están haciendo el trabajo que tienen que hacer como servidores públicos. Y algo malcriado, me golpeó la mesa y entonces le dije yo un momentito, a mí no me golpeé la mesa. Yo no le he golpeado la mesa a usted. ¿Quién le ha golpeado la mesa? El señor. ¿Cómo se llama? ¿El fiscal? No sé ni cómo se llama, un fiscal. ¿Quién le ha golpeado la mesa? ¿Qué le dijo? Por supuesto, porque las respuestas que yo le doy le molestaban. Le molestaban. Me iba, volvía, iba, volvía, iba, volvía. Te quieren enredar, te quieren llevar a decir cosas que uno no ha dicho. Patricia, la volvieron a citar, la volvieron a citar. Dicen que es posible, que es posible que te vuelvan a citar, como testigo siempre. Patricia, ¿le permitieron comparecer con su abogado? Sí, sí, el doctor Montenegro estuvo todo el tiempo ahí, aunque les tengo que decir que les dicen a los que no abran la boca. A los abogados les dicen que no abran la boca. Los sienten aparte, incluso atrás. Y en algún momento que el doctor Montenegro intentaba explicar que yo no sabía o no recordaba algunas cifras, por ejemplo. El tema de las cifras fue que volvió, que vino, que me querían obligar a decir que. Y en algún momento me dijo, yo tengo los cheques. Entonces le dije yo, si tiene la información, ¿para qué me cita? Ah, díganme ustedes si no tengo la verdad. Patricia, firmaste tu declaración. Sí. ¿Se entendía lo que escribieron? Sí, 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 sí. Aunque yo le dije que mi práctica de editar era o en físico o en la computadora, pero bueno, te la leen y después la firmás. Patricia, algunas personas han señalado que les han hecho más de una vez el mismo interrogatorio. ¿Fue este tu paso? ¿Te repitieron el interrogatorio? Te repiten y las preguntas te las van, te las traen, las voltean. ¿Cómo te preguntan, Patricia? ¿Por qué ustedes dicen, va, venía? Sobre todo las preguntas referidas a los fondos, a los fondos de la Fundación Violeta. Era lo que sucedió esta mañana en las afueras del Ministerio Público de nuestro país, acá en la ciudad capital. Vamos a cambiar completamente de tema. Las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua han actualizado las cifras de COVID-19 en la última semana. Se contabilizan en estos últimos días 157 casos nuevos producto de contagios de la pandemia. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzano. El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 25 de mayo al 1 de junio del año en curso, el MinSA contabiliza 157 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana, hay una diferencia de 26 casos más, cifras alarmantes emitidas por el Ministerio de Salud. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 89 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona fallecida semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID y tampoco detallan la cantidad de decesos exactos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 5.949 personas. Por otro lado, según el Observatorio Independiente COVID-19 en Nicaragua, hasta el 26 de mayo reportan un acumulado de 16.895 casos sospechosos verificados por el observatorio en los departamentos y regiones del país. Managua contabiliza 6.153 casos, Matagalpa 1.998, León 1.234 y Ginoteca 1.088 casos. Le sigue Estelico 983, Masaya con 917, Rivas con 757 y Madrid con 674. China Andega reporta 573 casos y Granada 419. Estos son los departamentos y regiones que reportan mayor número de casos sospechosos acumulados. En la presente semana contabilizan 650 nuevos casos sospechosos desde 13 lugares. El 95% de los nuevos casos se reportan desde siete departamentos. Entre el 20 al 26 de mayo habían reportado 31 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID. Estos fallecimientos se reportan desde ocho departamentos del país. El 74% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde Estelí, Managua, León y la región autónoma del Atlántico Sur. Los reportes en Managua representan el 36% del total en el país, seguido por Matagalpa, León, Estelí y Ginoteca. Al 26 de mayo se habían reportado 1.033 trabajadores y trabajadoras de la salud con sintomatología asociada o presuntiva al COVID-19. En esa semana se reportaron cinco nuevos casos sospechosos entre el personal de la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial. Al regresar hablaremos sobre temas de la región centroamericana, incluyendo la visita del secretario Blinken de Estados Unidos a Costa Rica. Los detalles de todo esto al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Y es que según estadísticas del sistema de integración centroamericana, la región ha superado los 6,5 millones de personas vacunadas contra la COVID-19. Gabriela Solórzano nos cuenta mucho más. Alrededor de 6,599,748 personas han recibido al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19 en los ocho países que conforman el sistema de la integración centroamericana Zika. La cantidad es un promedio del 12.63% del total de la población del Istmo. Los datos fueron recolectados a través del sitio World in Data de la Universidad de Oxford, Inglaterra. El número de personas que ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en cada país. La República Dominicana reporta 3,17 millones al 29 de mayo, es decir, el 29.21% de su población. El Salvador reporta 1,12 millones al 27 de mayo, es decir, el 17.25% de su población. Costa Rica reporta 867,517 al 24 de mayo, es decir, el 17.03% de su población. Belice reporta 64,70 al 28 de mayo, es decir, 16.11% de su población. Panamá reporta 656,125 al 29 de mayo, es decir, el 15.21% de su población. En el caso de Nicaragua se reportan 167,500 al 21 de mayo, es decir, el 2.53% de su población. Guatemala reporta 418,060 al 29 de mayo, es decir, el 2.33% de la población. Y Honduras reporta 136,476 al 21 de mayo, es decir, el 1.38% de su población. El dato de vacunación de los países ha incrementado en los últimos 10 días. La llegada de las vacunas a la región inició en Costa Rica el 23 de diciembre del 2020, seguido por Panamá el 20 de enero y en República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice, durante la segunda quincena de febrero. El acceso a las vacunas ha sido un tema clave en la agenda regional. En marzo pasado, el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, expresó que las coberturas actuales de la vacuna no han alcanzado incluso la cuarta parte de la población en la región. Asimismo, indicó que para fortalecer los mecanismos sobre regionales, debe ser también un compromiso de las instancias multilaterales. A la fecha, la Plataforma de Información y Coordinación COVID-19 del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres de América Central y República Dominicana, CEPREDENAC, Instancia especializada del SICA, indica que los casos reportados en la región ascienden a 1.547.800, de los cuales se encuentran activos 275.187. Para Noticias 12, Gabriela Solorza. Gracias, Gabriela, por su reporte. Vamos a continuar hablando sobre temas vinculados al ritmo centroamericano. Y es que, tal y como le referíamos anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, estará haciendo una visita en Costa Rica. Justamente en esta próxima hora estará a punto de arribar a esa nación. Ahí tendrá como misión reunirse con los miembros, los cancilleres, más bien, del Sistema de Integración Centroamericana para discutir, entre otras cosas, los temas vinculados a la migración de centroamericanos hacia Norteamérica. Veamos cuál es parte de la agenda que tiene prevista realizar el secretario Anthony Blinken. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, estará en Costa Rica este 1 y 2 de junio. El objetivo es reforzar la cooperación en torno a las prioridades compartidas sobre economía, COVID-19, cambio climático y movilidad humana. El secretario Blinken participará en una reunión con altos líderes de los estados miembros del Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, junto con México. Juntos promoverán un enfoque colaborativo para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la mejora de la gobernabilidad democrática, la seguridad y las oportunidades económicas para la gente de Centroamérica. Durante su estadía en San José, el secretario Blinken se reunirá con el presidente Carlos Alvarado Quesada y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano Quirós, para fortalecer los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Costa Rica. Días después, entre el 7 y 8 de junio, Guatemala y México recibirán a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, su prioridad, el tema migratorio. Analizar cómo podemos abordar las causas fundamentales de la migración y trabajar juntos de una manera que sea una continuación del trabajo que ya comenzamos y el progreso que ya hemos visto en cuanto a reunir a las agencias federales para mejorar su enfoque o renovarlo en esa región. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Justamente sobre esta temática conversamos con el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa respecto al mensaje que realmente está dando el secretario de Estado de los Estados Unidos para la región centroamericana. Y también si el tema de la crisis sociopolítica de Nicaragua sería incluido en esta visita. Según el ex canciller Zacasa, la prioridad de estos altos funcionarios del gobierno norteamericano es combatir el tema de las migraciones centroamericanas hacia Estados Unidos. En el caso particular de la crisis de derechos humanos y política de Nicaragua, estos funcionarios tienen como misión no abordarlas directamente, sino que más bien crear una reunión menos tensa sobre temas de interés. Veamos declaraciones del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. En primer lugar, lo más importante, Marco, es que tenemos que tener claro por qué se está haciendo esta visita y por qué Costa Rica. La visita es el preámbulo, la primera iniciativa, digamos, de un funcionario de alto nivel norteamericano de la administración Biden para con Latinoamérica. Y en el fondo lo que está haciendo el secretario de Estado es preparar el terreno para una segunda visita que va a tener lugar dentro de más o menos un mes a Guatemala por parte de la vicepresidente Harris, que a su vez llega a Guatemala para ver cómo puede desactivar esas caravanas que están surgiendo de nuevo de inmigrantes centroamericanos de Guatemala, la de Honduras y de El Salvador, específicamente hacia los Estados Unidos, en la época de Biden. ¿Y por qué es importante eso para el gobierno norteamericano? Porque una de las cosas que ha sido más criticado de la administración Biden es que ha perdido control de la frontera norteamericana con México y con Latinoamérica. Entonces yo creo que lo que está haciendo acá el canciller Blinken al venir a Centroamérica es preparar un poco el terreno, informarse él personalmente, demostrarle el interés que tiene Estados Unidos en Centroamérica, pero por la dimensión política interna en los Estados Unidos que representa la inmigración masiva y legal del centroamericano de los tres países del Triángulo Norte. Ahora, ¿por qué Costa Rica? Porque Costa Rica es considerado por los norteamericanos como una suerte de ejemplo de lo que debería de ser un país latinoamericano, con su tradición democrática intachable, por estar preocupado por cuestiones del medio ambiente, acaba de ser aceptado como miembro del OECD, que es el club de los países ricos del mundo, a pesar de ser un paísito pequeñito como es Costa Rica. Y en fin, creo que ellos lo que quieren hacer, como lo han hecho muchas veces en el pasado, es aterrizar en Costa Rica cuando están hablando de temas centroamericanos, como es el tema de la eliminación ilegal del Triángulo Norte. Ahora, doctor, ¿el tema de Nicaragua tiene cabida en esta visita que está haciendo el secretario Blinken a Costa Rica, o definitivamente no es una prioridad para Estados Unidos? Yo no digo que Nicaragua no es una prioridad. Lo que estoy diciendo, Marco, es que la prioridad latinoamericana para la administración Biden en este momento es la frontera que está fuera de control, ¿verdad? Cabe señalar que no solo son centroamericanos los que están emigrando ahorita ilegalmente a los Estados Unidos. Cada vez más se encuentran cubanos y se encuentran venezolanos cruzando ilegalmente el río Bravo. Pero en cuanto a Nicaragua concierne, sé que el canciller Moncada fue invitado. Entiendo yo que él o la cancillería aceptó la invitación. Van a estar todos los cancilleres centroamericanos allí, pero veremos si finalmente llegó o no. Esa decisión la va a tener que tomar el gobierno de Nicaragua en los próximos minutos, porque ya está aterrizando Blinken en San José y la reunión con los cancilleres va a ser esta noche. Ya mañana Blinken regresa a los Estados Unidos y su programa mañana esencialmente va a ser con la embajada norteamericana. Una cosa que es importante es que va a haber, esta es una primicia que le estoy dando al Canal 12, van a firmar el gobierno de Costa Rica y el gobierno norteamericano una renovación de un acuerdo que tenían ellos en cuanto a temas de la lucha contra la delincuencia internacional, el lavado de dinero, el contrabando de drogas, etcétera, que había estado un poco congelado desde la época de la presidenta Chinchilla. Con eso se vuelve a reactivar ese acuerdo y eso es algo que va a ser noticia hoy en Costa Rica. Podría decirse entonces que el tema de Nicaragua y la representación de Nicaragua, en este caso el canciller Moncada, podría de alguna manera pasar desapercibido en cuanto a los cuestionamientos que se hacen por violaciones a derechos humanos, por falta de institucionalidad y democracia en Nicaragua, doctor? Creo que hay un deseo de que no sea conflictiva esta reunión. No es una visita que está haciendo el canciller americano para futigar a Nicaragua, aislar a Nicaragua. Y tenemos que tener claro otra cosa, Marco. Los Estados Unidos no tienen relaciones estupendas, ni con El Salvador y el gobierno de Bukele, ni con Hernández en Honduras, ni con Yamatei en Guatemala, ¿verdad? Es más, se sabe en los Estados Unidos que las relaciones entre Estados Unidos y estos tres países que son tan importantes para ellos por cuestiones migratorias, están tensionadas en este momento. Entonces yo creo que la idea es bajarle un poco el gas a ese problema, en lugar de estar buscando esto como una reunión para apartar o aislar a Nicaragua. Era el análisis del ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa respecto a la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a la región centroamericana, particularmente al vecino país de Costa Rica. Continuamos con más informaciones en temas políticos. Cristiana Chamorro se ha acercado al Comité de Enlace de la Alianza Ciudadana para valorar su eventual inscripción en el proceso de preselección de los candidatos que competirían para quedarse como el candidato único de la oposición bajo la casilla de Ciudadanos por la Libertad. Cristiana Chamorro ha presentado una propuesta, una sugerencia a los miembros de la Alianza Ciudadana para luego decidir si inscribirse o no. La visita pasada, después de venir aquí, en donde yo vine solamente a preguntar. ¡Luce, luce! La visita pasada, yo solamente pregunté sobre el procedimiento. Yo no hice ni una propuesta. No pedí nada, como se ha dicho por algunos corredores, ¿verdad? Políticos, que yo hice peticiones y que yo pedí algo. Nada. Yo solo escuché y tomé mi decisión en ese momento de no inscribirme y les expliqué que era por dos razones. Primero, porque no estaba completamente de acuerdo con la metodología. Y segundo, porque en ese momento Ciudadanos por la Libertad no se estaba concibiendo como la casilla única de la unidad nacional. Y ahora se ha abierto a todo para que todos los precandidatos aquí juntos podamos competir en igualdad de condiciones. Y de hecho, la siguiente propuesta, que es sugerencia. Yo no vengo a condicionar, como les dije a ellos, pero sí a sugerir que se revise la metodología en los cuatro puntos que para mí son importantes. El primero, procedimiento de selección. Propongo seleccionar a los candidatos utilizando los mecanismos de encuestas a la población y debates con amplia cobertura. Las encuestas deberían de tener un peso del 70% y los debates del 30%. Esto es para escuchar la voz del pueblo y que sea la población la que decida quién va a ser el candidato único para las próximas elecciones presidenciales. Segundo, padrón cerrado. Las encuestas se trabajarán en un padrón cerrado que integre, además del registro de C4L, a personas de agrupaciones políticas identificadas también con la oposición legítima. Mi tercera propuesta es sobre la elegibilidad. Propongo que sea elegible para inscribir su candidatura todo ciudadano nicaragüense que cumpla con las calidades contempladas en nuestra constitución política, siendo esta ser nacional de Nicaragua, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad y haber residido en el país de forma continua por los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante este periodo haya estado en misión diplomática o en organismos internacionales. Y el cuarto punto es en cuanto al procedimiento de evaluación. Así como los jueces de los debates, dice la metodología actual, serán propuestos por los precandidatos, asimismo, los precandidatos deberían de proponer a las personas que se encargarán de evaluar y elegir al ganador del proceso, del proceso que deberá llevar a este candidato a inscribirse en el Consejo Supremo Electoral y a confirmar las normas de la alianza política que está registrada en ese proceso electoral. A eso vine hoy y les agradezco aquí a la comisión su recepción y su apertura para que esta ciudadana pueda inscribirse en igualdad de condiciones con todos los otros precandidatos. Eran declaraciones de la precandidata opositora Cristiana Chamorro. Luego del encuentro que tuvo con miembros del Comité de Enlace de la Alianza Ciudadana, se espera que en los próximos días tome la decisión de inscribirse dentro de este mecanismo de preselección de candidatos o precandidatos opositores. Hacemos un breve corte para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Gracias por continuar informándose con Noticias 12. Continúan los pleitos internos entre miembros del Partido Liberal Constitucionalista. Esta vez hasta el Consejo Supremo Electoral de Las Palmas llegaron algunos miembros destituidos de esa organización en el departamento de Rivas a impugnar a la presidenta de ese partido político, María Aide Ozuna. Veamos. Como institución política el departamento de Rivas acerca de las anomalías que realmente, por palabras propias de Jimmy Blandón, que fuimos sustituidos en la directiva sin conocimiento de causa, por lo cual estamos recurriendo ante el Consejo Supremo a fin de hacer uso de nuestros derechos. Estamos haciendo una impugnación a nivel departamental, incluyendo todos los municipios, 10 municipios. Estamos hablando de 6 personas constituidas de cada una de las directivas, 60 personas. Más la directiva departamental. Son 66 personas constituidas en el documento legal. ¿Esperan que les reciban esos documentos? Esperamos que sí, porque no estamos en la legalidad. Tenemos la legalidad. Estamos constituidos y fuimos electos el 11 de julio del año 2019 junto con María Aide Ozuna. Ninguna, porque al final de cuentas no nos han dado la cara. Nosotros en un primer momento, nosotros hicimos un compromiso con María Aide Ozuna, en el cual nosotros hicimos un compromiso en febrero del año, el 3 de febrero del año 2021, en el cual nosotros venimos e hicimos que toda la directiva acá íbamos a reconocer como autoridad a María Aide Ozuna. Aún cuando el departamento derriba en su momento determinado, nosotros habíamos hecho la proposición, como Miguel Rosales como presidente del PLC en un primer momento, mismo que nos llegó a juramentar y que posteriormente llega a hacer otras juramentaciones doblemente y realmente es una burla para nuestra institución. Realmente nosotros no somos disidentes, nosotros somos miembros del Partido Liberal porque en ningún momento hemos renunciado. Nosotros estamos haciendo eso a nuestros derechos porque precisamente nosotros aún estamos inscritos y pertenecemos a los mismos. El riesgo de la personería jurídica no pertenece a mi persona. Ese es un derecho que lo va a asistir el Consejo Supremo. Ahí teníamos a los miembros del Partido Liberal Constitucionalista que fueron destituidos del departamento derribas. Continuamos con más informaciones y les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional. En las próximas horas se habla de una onda tropical que podría estar ingresando a nuestro territorio. Una alta presión en los niveles medios de la atmósfera al norte entre el Golfo de México hacia la península de Yucatán y la circulación de la zona de convergencia intertropical se mantiene siempre entre Colombia y Panamá y corrientes de bajo nivel están circulando hacia el Golfo de Honduras. Una onda tropical que está avanzando hacia el del Caribe hacia la zona de Centroamérica se espera que en las próximas 24 o 48 horas se esté acercando a las costas de Nicaragua para lo cual podrá estar generando algunas condiciones de posibles precipitaciones. Mientras tanto localizamos frente a las costas de Guatemala y México un sistema de baja presión con una probabilidad de un 10% de desarrollo en los próximos cinco días y se ha formado la segunda tormenta tropical en el Pacífico con el nombre de Blanca que estará durante los próximos días hasta el día jueves como una tormenta tropical degradándose para el día viernes como a una depresión tropical. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de Occidente 26 a 27 grados centígrados, Managua-Granada de 24 a 25, Carazo-Rivas 22 a 25, Somo-Tocotal de 21 grados centígrados, y Notegas-Teguí-Matagalpa de 19 a 22 grados centígrados, Huaco-San Carlos de 23 a 25, Río Blanco-Naguinea de 23 a 24, Triángulos Mineros de 22 a 24 y el Caribe de 25 a 27 grados centígrados. Mientras tanto las temperaturas máximas esperadas para este día, Chirandega-León de 30 a 38, Sensación térmica de 31 a 42, Managua-Granada-Masaya de 30 a 33, Sensación térmica de 31 a 36, Carazo-Rivas 30 grados centígrados, Sensación térmica de 31 a 33, Somo-Tocotal de 30 grados centígrados, Sensación térmica de 31 a 34, Esteligen-Otea-Matagalpa de 27 a 29, con Sensación térmica de 28 a 32 grados centígrados, Huaco-Río-San Juan de 30 a 33 grados centígrados, Sensación térmica de 31 a 36, Río Blanco-Naguinea de 28 a 30 grados centígrados, Sensación térmica de 29 a 32, Triángulos Mineros de 28 a 31 grados centígrados, con Sensación térmica de 29 a 33, Caribe de 28 a 29, con Sensación térmica de 30 a 33 grados centígrados, Mientras tanto mantenemos siempre altas y bajas presiones que están inhibiendo algunas posibles formaciones de nubosidades, Pero también tendremos algunas posibles lluvias que se podrán estar generando en la zona centro y la zona del Caribe, Tenemos las tres ondas tropicales que se vienen acercando y esta onda tropical que viene avanzando por cerca de la costa este de Colombia y Venezuela, Estarán desplazándose hacia la zona del Caribe de Centroamérica para las próximas 24 a 48 horas, Con condiciones de posibles combinaciones con este sistema de baja presión, generando condiciones de lluvia, Posibilidades de precipitaciones para este día son un poco menores, Pero con incidencia mayor en las zonas de Huaspán, en la parte del Triángulo Minero, en la zona del sur-este de Nicaragua, Y algunas lluvias por ahí que entre Estelí, Matagalpa, Ginoteca y Ocotal que se pueden estar generando. Las velocidades de viento de ráfaga están entre 55 km por hora promedio, Desde Ocotal hacia las zonas de Huigalpa, Chontale y Nueva Guinea, Y también las zonas de León hacia arriba, con mayor incidencia entre Managua y Ginotepe, Con velocidades de ráfaga hasta de 55 km por hora. En relación a las mareas, se espera marea alta para el día de hoy a las 7.24 minutos de la mañana con 7.2 pies, 2.20 metros, Y para en hora de la noche a las 7 de la noche con 39 minutos, tendremos marea alta de 7.1 con 2.15. El día de ayer se registró una marea alta de 2.32 a las 6.43 minutos de la noche, Donde ingresó el mar tanto en la zona de Corinto, como también en la zona de Ponelloia que se están generando. Durante la próxima semana, pues mantendremos marea que estará en promedio de 2.11 a 2.19 metros hasta el próximo jueves. Ahí teníamos las condiciones del clima para las próximas horas de último minuto. Se informa del arribo del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a tierras costarricenses. Esta es información en desarrollo, pero ya el avión que lleva consigo a este alto funcionario norteamericano, ha aterrizado en tierras costarricenses. En breve estará bajando del avión y luego iniciará su agenda oficial en Costa Rica. El secretario Blinken ya ha arribado a la vecina nación de Costa Rica. Continuamos con más noticias. Algunos miembros del movimiento comunal nicaragüense exhortan a la ciudadanía a hacer buen uso del agua, particularmente de nuestros recursos naturales. Y en esta temporada de invierno exhortan a realizar las cosechas de agua. Ha visto todavía un buen invierno en términos de la combinación de niña y niño, pero al final nos está yendo mal. Ya tenemos 30 días prácticamente que tuvo que haber habido agua o lluvias y nada. Pero sí hemos tenido lluvias esporádicas en Ginoteca, Matagalpa, pero aquí en el Pacífico pues bastante difícil. Y eso de alguna manera afecta en general el clima, las siembras, en este caso pues la preparación de las tierras. Y nos parece importante el hecho de que en tanto la escasez de lluvias, por lo menos de forma pareja en el país, los campesinos, las comunidades, incluso en los sectores urbanos, tengamos que capitalizar o potenciar el agua que nos caiga. Desde el punto de vista de, en el caso de las comunidades, ya ir preparando los reservorios de agua, la acumulación de agua, por efectos de que al final pues con este asunto del cambio climático no sabemos que si esto va a ser como está previsto o puede hacer que no desde el punto de vista de cambios drásticos. De tal manera que a nivel comunitario debemos de prepararnos e incluso suponiendo que la lluvia sea buena, que el invierno sea bueno, ya a partir de, para atrás pues ya hay un problema, pero supongamos para adelante en términos de junio, julio, que incluso viene la canícula, puede entrar pero ahí no más viene el veranillo. Debemos de prepararnos para la cosecha de agua, para el reservorio de agua, para sembrar los productos de primera necesidad en cuanto a granos básicos, hortalizas, pero por sobre todo, y aquí quiero hacer un llamado desde el movimiento comunal nicaragüense, por efectos de que en la ciudad mucho desperdiciamos el agua. Y entonces esta agua que aquí se desperdicia en las ciudades, muchas y muchas familias las necesitan, las requieren en el área rural. Vamos a información de carácter internacional. El Papa Francisco ha impulsado una reforma al derecho canónico de la Iglesia Católica con una nueva constitución. Veamos cuáles fueron los cambios. El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes. La reforma implica que el delito queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon específico. Además, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. En principio, la pedofilia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra la persona, lo que implica un cambio total de mentalidad. También será sancionado al sacerdote que induzca a un menor a participar en exhibiciones pornográficas o que conserve imágenes de pornografía infantil, sanción que puede llegar a incluir la expulsión de la Iglesia. Es la caridad la que exige, en efecto, que los pastores recurran al sistema penal cuántas veces haga falta, teniendo en cuenta los tres fines que lo hacen necesario. Esto es, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del delincuente y la reparación de los escándalos. La medida es un paso más en la batalla del Papa Francisco contra los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia, un fenómeno que ha estado por décadas encubierto por la institución. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años. El nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción. La modificación del código era una medida exigida por las víctimas. Perú es el país con la mayor tasa de muertos por COVID-19 en el mundo. El país sudamericano actualizó el lunes su balance oficial de muertos por la pandemia de 69.000 a 180.000, tras recibir la recomendación de un grupo técnico de expertos peruanos y de la Organización Mundial de la Salud creado en abril. Consideramos que es nuestro deber hacer pública esta información actualizada, no solamente como parte de nuestro compromiso con la transparencia, sino también para cumplir con nuestras obligaciones como Estado. Con su cifra de decesos anterior, Perú ocupaba el lugar 13 a nivel mundial, pero ahora alcanza más de 5.400 muertes por millón de habitantes. El grupo técnico propuso modificar el criterio para el registro de muertes tras determinar que la metodología actual presenta limitaciones que producen un subreporte. Y ahora, además de casos confirmados, se incluirán casos probables por contacto con un caso confirmado y casos sospechosos que presenten cuadros clínicos compatibles con COVID-19. Con 33 millones de habitantes, el país andino registra más de 1.900.000 contagios y enfrenta desde diciembre pasado una segunda ola de la pandemia. Vamos a tener cifras más exhaustivas y cifras que, como bien ha señalado el ministro de Salud, nos van a ser de gran utilidad para continuar no solamente monitoreando la pandemia, sino sobre todo tomando las medidas adecuadas para enfrentarla y ojalá muy pronto superarla. Perú inició la vacunación el 9 de febrero, pero la campaña ha avanzado lentamente rodeada de controversias políticas y hasta ahora solo alcanza el 5% de la población adulta. El balance de decesos fue ajustado a seis días del balotaje presidencial. Se vendrá con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y posteriormente al final de la tarde se reunirá con los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericano. Pendientes que, de ser necesario, nosotros llevamos a ustedes información de último minuto. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite, muy buena tarde para todos. ¡Gracias!